En el tercer lugar, Rafael Figueroa. Cadec Cigana, tercer lugar. Segundo lugar, Martina Cresca. En el primer lugar, Benjamín González. En el tercer lugar, Cadec Cigana. Segundo lugar, Martina Cresca. En el primer lugar, Benjamín González. En el tercer lugar, Benjamín González. En el tercer lugar, Benjamín González. Benjamín González. Gracias.